...trabajadores... ...que vivan los trabajadores, que vivan la constituyente... Ahora sí, ahora... ¡Me escuchan, me escuchan! ¡Que viva la marcha de la alimentación! ¡Que vivan los clavos! ¡Que vivan! Bueno, tremenda marcha, gigantesca, inmensa. Estuve viendo desde temprano, gigantesca. Bueno, imágenes de Néstor Villegas, impresionantes. Cuando iban pasando por el puente del Andrés Bello, por la plaza La Candelaria. Iban bailando, los he visto bailando, bailando, bailando. Moviendo el esqueleto, así debe ser, a mover, a mover, a mover el esqueleto por la constituyente. Tiene que ser una constituyente de alegría, de movilización. Vamos a postular a los mejores líderes, a las mejores lideresas. A prepararnos para ganar la constituyente. Que es el camino de la paz. Votos sí, balas no. Votos sí, balas no. Constituyente sí, guarimba no. Constituyente sí, violencia no. Constituyente de amor sí, odio e intolerancia no. Allí está el centro de la decisión que estamos tomando. La constituyente. Le doy las gracias a la Comisión Constituyente, al profesor Aristóbulo. Tremenda explicación que está dando. Vamos a constitucionalizar la misión de alimentación, para que nadie se la pueda quitar nunca a nuestro pueblo. Vamos a constitucionalizar los comités locales de abastecimiento y producción como instancia de economía local de la familia y de la comunidad. Y vamos a constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones que creó Chávez. La gran misión vivienda Venezuela. La gran misión barrio adentro. La gran misión barrio no, barrio tricolor. La misión transporte, todas. Vamos a un gran proceso democrático, libre. Libre. Constituyente sí. Constituyente ya. Que Dios nos bendiga. Que viva el pueblo de Venezuela. Que viva la constituyente. Que viva la patria. Que viva la paz. Hasta la victoria siempre. ¡Paz! 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 ¡Paz!